Un dragón que parece una gárgola gigante es asesinado por unos humanos. Se reencarna en humano y sus progenitores le llaman Dolan. Dieciséis años más tarde, así de la nada, Dolan vive solo como marca las leyes de su mundo y un día sale de excursión, aunque todo el pueblo sale a despedirle como si no fuera a volver. En las montañas, en un lago que antaño contenía lagartos, lagartos antropomorfos, según vemos en un flashback, conoce a una lamia, un monstruo femenino mitad mujer mitad serpiente. Juntos derrotan a un monstruo gigante fangoso del que no hemos oído ni visto rastro alguno antes de su aparición de la nada. Y luego la pareja charla afablemente durante la cena campestre. La lamia se llama Celina, tiene diecisiete años, humanos, no serpentiles, y anda buscando marido, lo cual en su raza no es cosa fácil, ya que sus fluidos son venenosos. Y al amanecer se despiden, cada uno por su lado, aunque me da a mí que no van a estar separados mucho tiempo y que pronto se les unirán muchas otras guerreras y magas, todas mozas de muy buen ver, según nos spoilea el opening. Hay que seguir viendo este anime.